Pabledades. ¿Cuántas veces se debe hablar a una persona hasta que se pierde la dignidad? Pues yo la he perdido muchas veces y no pasa nada. Mira, aquí estoy, ¿sabes? Hola, soy Encardo y estoy en el consultorio del amor para resolver todas vuestras dudas y dramatas. Empiezo a leer, ¿no? Cuatro of cuatro. Creo que es imposible que alguien me quiera o que yo quiera bien a alguien. Yo creo que alguien sí que te querrá, ¿no? Todo el mundo encontrará a alguien. A mí me pasaba lo mismo y al final alguien me quiere. Si no, te compras un gato, que son la mejor compañía. O un peluche. Yo duermo con un peluche por las noches, le cojo de la manita y le doy un beso antes de dormir y ya duermo súper bien. Manu. Tema de gases en la cama. ¿Cómo proceder? Bueno, este truco me lo confesó un amigo. Cierra un cajón muy fuerte. Se tira un pedo. O se agacha, enciende el grifo, se agacha y hace rrrr y ya se le acaba todo. Ah, y hace poco leí, que es muy asqueroso, que si no te tiras un pedo luego sale por la boca. Así que... Y esto es real. Así que no os los aguantéis. Anónimo. Enamorado de un hetero con novia. Consejos. Ay, jo, qué drama. Y el otro día leí una cosa de... ¿Puedo decir algo de drogas? Que hay una nueva moda en la marihuana, que es hombres que son heteros pero toman marihuana y se vuelven gays. Vamos. O sea, dale marihuana y puedes follar con él. Paul. Me gusta una chica y me dice de cenar un sábado por la tarde. Por la tarde no se cena. Solo ceno yo que ceno a las 8 de la tarde. Es una cita. También es final de mes y no tengo un duro. ¿Qué hago? Tampoco quiero que sepa que me gestiono mal la vida. Llevar al corte inglés por las tardes los sábados. Hay como merienda de esta que te regalan las muestrecitas de queso, de todo eso. Y echáis la tarde ahí. JP, ¿qué significa amar? Estáis muy intensos, yo no sé esas cosas. A ver, amar es que te den la última loncha de queso que queda, que te aguantes los pedos, es amar. Que te esperes a que se vaya para cagar. Y son todas esas cosas. Cosas que haces para esa persona tan especial en tu vida. Billy Ambaz 4. ¿Cómo volver a gustarle a una chica a la que le gustaba antes? Pablo Motos conquistó a su mujer porque le regaló una estufa. Entonces ella dijo, me cuida. Entonces regálale una estufa. A lo mejor te funciona. Papagayo City dice, esta es la cuarta vez que vuelvo con mi ex. ¿Habrá una quinta? Pues seguramente sí, porque ya la has cagado cuatro veces. Pero es que no sé por qué seguís haciendo estas cosas. Ha ido mal, pues ha ido mal y se acepta. Si quedáis solo para follar, que no es en plan relación, bien. Porque eso está bien. Pero ya no hay que forzar las cosas. Alcalina Doncel. ¿Cómo de fatal es salir con un sad boy? Debería salir corriendo, puede valer la pena. Los sad boys siempre son bien. Yo tengo muchos amigos así. Y son como muy intensos. Pero no sé, si están tristes, a lo mejor follan mejor. Y Luenta dice, los Peter Panes son sexys. Es muy sexy Peter Pan, lo acabo de pensar. Gracias por la pregunta. Tengo una fantasía erótica nueva. O sea, a mí me parece muy sexy eso de los chicos con mallas, estos que bailan ballet. Y llevan como una faldita, entonces se la levantan y es como a surprise. Lana del jersey. Me encanta el nombre. ¿Estarías con alguien aunque no te guste por el mero hecho de no estar sola? Yo te dejo mi peluche, que es muy majo. Y ya está, pero no hagas eso de estar por estar. Roy Arias. ¿Cómo se liga en Tinder? Bueno, mi experiencia en Tinder fue de un día, que solo me dio un día. Porque me aburría mucho conocer a gente por ahí y de hecho me decían cosas súper raras como... Un chico me habló y me dijo, dime algo creativo. Y dije, no sé. Me dijo, eres la persona menos creativa que conozco del mundo. Pues estoy yo aquí, tú no. Bueno, ya está. Ya se ha acabado. ¡Jo, qué rápido! Pues ya está.